Ok, muy buenos días, como se puede ver aquí, ando regando mis arbolitos, mis plantitas Pueden ver ahí, en la forma en que las riego Tengo varias, voy a hacer un cerco de puras plantas Aquí este es mi Toby, es mi perro, el que me cuida aquí, mi yarda ¿Verdad Toby? Ponte la pelota, vamos a ver, la pelota, la pelota Dámela, ponla aquí, ahí así, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va Bueno, pues aquí todos los días se manejo, aquí son mis perros Ah, jugando un rato con él, ahí tengo más árboles, mira, pero estos árboles no se Esos árboles no se secan, esos son mezquites Pero como puedes ver este, este no se que le pasó, este se llama Lila Mira como está Bueno, y pues aquí esto, esto es mi casa, este es mi garaje Este es mi garaje Donde me pongo a jugar, a hacer mis cosas, a chequear fierros o cosas así Acá tengo un arbolito de granadas Que si, ustedes pueden mirar las granadas, pero son unas granadas Ah, son raras porque yo, la verdad no me gustan, no me gusta el sabor de ellas Tengo un cochinero aquí, esta es la casa de mi perro, la alberca de mi perro Aquí les tengo a los pajaritos para que vengan y tomen agua Y pues sí, esta es mi rutina de todos los días de la mañana, andar regando mis arbolitos Como pueden ver, aquí a veces me siento a mirar la tardecita cuando está fresco Aquí tengo unas palomas mensajeras Que siempre están durmiendo Las cabronas Y aquí tengo mis pericos Mis pericos, los African Grey Que está oscuro ahorita Este se llama Stein Se llama Stein Este ¿Verdad papá? A ver, baile papá Baile papá Acá tengo otra, otra preciosidad Aquí tengo otro pajarito, nomás que ahorita no sale, está bien chiquitito No sale, está por ahí metido Y aquí tengo unos periquitos de amor Y aquí tengo a Lola Esta es Lola A ver Lola, buenos días Good money A ver nomás Aliviánate Bueno, pues aquí es mi casa Nomás que aquí está bien oscuro esto Aquí salgo para enfrente Pues sí, eso era todo Los que tengan muy bonito día Yo también me retiro a hacer mis obligaciones Me faltó enseñarles mis perros Que tengo A ver babies, ¿dónde están? ¿Dónde están mis babies? ¿Muñeca? ¿Cookie? ¿Toy? Y tengo la otra pareja Pero estos están, están ahorita Mi perro Que es el que siempre salgo con mis perros Fotos y todo Nomás que ahorita está de luna de miel Ahí lo tengo en un lugar Y pues no puedo esto No puedo esto, como se dice Interrumpir Aunque sí lo puedo mirar Por aquí No, mejor no No se los enseño Porque les va a dar envidio Ellos están de luna de miel ahorita Pues sí Así está la cosa Mi perro siempre viene activo Aunque está haciendo que andó el pobrecito Pero pues Después aquí tengo todo mi cochinero también Todo mi cochinero Este es mi garachito Donde Donde siempre ando haciendo Mis cosas Aquí tengo mi troquita Mi baby Esta troquita Esta viejita Pero Me ha ayudado mucho Desde el 2002 Que la compré Que es 2002 Mi troquita Es la baby Por eso la tengo aquí Para que no me la queme el sol Y pues el Toby Sacándonos la lengua Ahí está Bye Toby